El director técnico de Alebrijes de Oaxaca, Mario García, hasta el momento ha conseguido armar un equipo de entrega y de buen trato dentro del terreno de juego, llevando a la escuadra oaxaqueña a los primeros puestos del ascenso y ya también calificándolos a los octavos de final de la Copa MX. García Coballes nos dijo cuál es la idea que busca plasmar en sus muchachos. Bueno, primariamente la gente tiene un equipo ganador, las formas varían. Mira, más que irme al juego bonito, eso se da en forma natural, ni siquiera es que lo propiciemos nosotros. No, no hay que jugar, o sea, buscamos unas referencias de juego más estructuradas, no tanto una pelota dividida que no tiene dueño, es dividida. Buscamos una pelota que tenga un dueño y que tenga un sentido y manejamos referencias ofensivas y defensivas para lograr eso. El juego bonito se da cumpliendo un orden y una estructura de juego. Lo que primariamente buscamos es una entrega total. Hoy los goles son difíciles de conseguir, en el mundo toda la afición clama por ello, ¿no? Y a veces se da y a veces escasean. Nuestra intención es siempre buscarlo, ¿no? Pero te digo, lo primario, la base, es el esfuerzo continuo, es la entrega absoluta. Porque yo así concibo el fútbol y a veces hay que conseguir así la vida, ¿no? Yo trato de transmitirle a ellos esa necesidad, ¿no? De plasmar y de reflejar eso en la cancha. Un equipo no sobrado, no soberbio, no... Es un equipo del pueblo, o sea, porque el pueblo es entregado y trabajador. Nosotros tenemos que ser así. No podemos ser fríos, calculadores y tibios cuando representamos gente que la lucha día a día. Entonces, un equipo de fútbol, y más cuando tiene el nombre de una ciudad, de un estado, tiene que representarlo dignamente. Entonces, al margen de los goles, de jugar bonito, lo que tenemos que ser es unos guerreros, ¿no? Antes, creo que el equipo de fútbol se llama así. Pues, vamos, yo voy con esos sobrenombres que nos quedan muy bien, ¿no? Yo necesito reflejar guerreros aquí en la cancha. Bueno, que después si le sumas goles y jugar bonito y jugar bien, a todo dar. Pero partimos de la premisa de que acá adentro tenemos que ser a todas luces combativos y reflejar y transmitir eso, evidentemente en el sentido deportivo, ¿no? Que es de lo que hablamos de la lucha y de la pelea, todo en un sentido deportivo. Con imágenes de Abad Nucrecio, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.